¿Qué tal? Yo soy Abu Blanco y hoy vamos a hacer un Whisky Sour. Así es, un Whisky Sour sin clara de huevo, sin cosas complejas, sin aguafaba. Eso lo dejamos para otro video. Hoy vamos a hacer un clásico de los clásicos, un Whisky Sour con limón, con almíbar, con whisky. ¿Qué más querés? Lo que necesitas es, en una coctelera, que puede ser como esta de tres partes, vamos a poner la parte de abajo así, tiki tiki, y vamos a poner dos onzas de Whisky. 60 ml, en este caso estoy usando este porque me gustan los blends escoceses, hasta el borde, para que sea la medida, pongo mis dos medidas de Whisky. La estructura es 2-1-1, así que es tan simple como eso, el Whisky usa el que más te gusta. Dos de Whisky, voy a usar una de almíbar, así que voy a usar la mitad del shot. Ahora tengo mi almíbar hecho, que es esta, 50-50, tiki, y medio de limón. Si es mejor recién exprimido, mejor como este. Bien, ya lo exprimí. Y le agregamos ahí. Acordate que si te gustan los tragos simples, rápidos, concreto, suscríbete al canal y apriete la campanita, así no te perdés ninguno de los tragos. Ahora le vamos a poner hielo a la coctelera. ¿Sí? ¿Cuánto hielo? Bastante hielo. ¿Por qué? Porque lo que vamos a permitir con este hielo es enfriar y integrar los ingredientes de este Whisky Sawa. Le ponemos bastante hielo, cerramos la coctelera. ¿Cómo cierra esta coctelera? ¿Clave? Primero esta parte y después esta. Si yo lo hago todo junto, es muy probable que por la presión, me manche todo. Entonces hago una parte y otra parte. ¿Cómo vato? Sosteniendo todas las partes. Porque si yo no sostengo todas las partes, si yo vato así, esto se puede abrir y se me cae todo el coctel si yo no lo sostengo bien. Si yo solo sostengo acá, también se puede abrir. Así que, dedo de abajo, dedo de arriba y... ¿Hasta cuándo? Miren, ¿ven? Está frío. Cuando está frío, ya está listo. Ahora, ¿qué necesitamos? Una copa. No vamos a usar el hielo que usamos para batir, sino que necesitamos una copa, poner nuevo hielo, que quede hasta arriba de todo para mantener el frío. Abrimos por acá y salvimos nuestro whisky sour. Impecable. Y así de fácil. Si no querés usarlo con whisky, querés hacerlo con un ron sour, sale como un piña. Un pico sour, sale como un piña. Un gin sour, ¿por qué no? ¿Acordate si te divirtió? Comenta, decime qué otro trago querés en este canal y compartíselo a tus amigos. Así, este mundo cada vez es un mundo que bebe mejor. Salud.